Los 700 celulares decomisados por la policía en Cúcuta durante un operativo en un centro comercial de la ciudad se exhibieron durante toda la mañana en el Parque Santander para que aquellas personas que fueron víctimas del robo lo reconocieran. Carlos Fernández, habitante de Cúcuta, recuperó el equipo que según él le habían hurtado hace dos semanas. Que no los iban a entregar, que sin factura no los entregaban, pero ya me dieron la factura y ya lo entregaron. El coronel Álvaro Pico Malaber, comandante de la policía de Cúcuta, hizo un llamado a la comunidad para que en el momento de adquirir el equipo celular lo haga en sitios confiables. Un mensaje fundamental para la ciudadanía, el que compre un celular hurtado está heredando todos los posibles ilícitos que se podrían haber cometido con ese celular. Es un llamado a la atención, atención a la ciudadanía para que no incurran en la compra en la calle. Y alterno a la denominada feria de exhibición, la policía metropolitana desarrolló un nuevo sistema a través de la web que permite reportar cualquier tipo de documento extraviado. No obstante, la base de datos que puede ser consultada a través de la página web de la Policía Nacional van a encontrar un gran número de documentos porque pueden estar en otras ciudades también. La policía reportó que actualmente en la oficina de atención al ciudadano descansan aproximadamente unos 3.000 documentos aún sin reclamar.